Bien, a esta hora hacemos un pase directo con nuestro compañero Ramón Montero. Él nos tiene información. Adelante, Ramón, te escuchamos. Así es, Juan Carlos. Nosotros desde acá vamos a escuchar palabras de Jorge Rodríguez, quien es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y en nombre del pueblo digno y valiente de Venezuela, queremos repudiar y de forma categórica rechazar las insolentes, groseras, ignorantes declaraciones emitidas por el portavoz del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kirby, respecto a asuntos que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Estados Unidos, en su posición de intentar asumir el hegemón del planeta de forma metiche, se inmiscuye, actúa de forma injerencista sobre actividades que solamente le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Los órganos del poder público de Venezuela cumplen con las funciones que le tiene establecida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ningún artículo de esa Constitución, afortunadamente, está establecido que hay un gendarme del planeta que puede inmiscuirse en los asuntos que solamente nos competen a los venezolanos y a las venezolanas. Nosotros insistimos en que Estados Unidos, su gobierno, deje de asumir la posición de dueño del circo, incluso habló antes que los payasos, porque aun cuando el llamado partido MUT no ha fijado ningún tipo de posición respecto a las decisiones del poder electoral, al menos ninguna posición formal, asume el gobierno de los Estados Unidos en voz de este señor John Kirby y se inmiscuye en asuntos que solamente nos corresponden a las venezolanas y a los venezolanos. ¿Qué clase de elección de democracia puede dar un país con un sistema de votación de gobierno y un sistema electoral que prohíbe la votación directa y secreta del primer mandatario, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica? Un país que no puede elegir a su presidente de forma directa y secreta, sino que debe hacerlo en elecciones de segundo grado, que son sistemas electorales que dejan muy poco margen para el ejercicio de la democracia verdadera. ¿Qué elecciones de democracia puede darle a Venezuela, que ha conquistado no solamente los objetivos del milenio, sino también ha profundizado el desarrollo de la democracia verdadera y profundas conquistas en el área social, en educación, en salud? ¿Qué clase de elecciones nos puede dar un país cuyos cuerpos policiales asumen que tener la tez oscura, que tener un color de piel oscuro constituye un delito? Y que a diario vemos con estupor que son ametrallados ciudadanos y ciudadanas norteamericanos por el solo hecho o por haber cometido el delito de haber nacido afroamericano. Repudiamos las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos, que no solamente son injerencistas y groseras, sino profundamente ignorantes del Estado de Derecho que en Venezuela significa democracia verdadera para todas las venezolanas y para todos los venezolanos. Con mucho gusto contestaremos preguntas a que hubiera lugar. Así es, alcalde. La primera pregunta, la formula Ramón Rodríguez de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias. Buenas tardes, alcalde. La primera pregunta. Frente a estas acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos, ¿Ustedes piensan llevar, elevar el reclamo, hacer algún tipo de acusación ante algún organismo internacional? ¿Cuáles serían? Y por otra parte, ¿cómo van las conversaciones, digamos, enmarcadas en el diálogo nacional? Respecto a las acciones en los ámbitos internacionales, le corresponde a la diplomacia venezolana, a quien tiene, digamos, la prerrogativa y potestad del ejercicio de las relaciones exteriores de Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro, en voz de su canciller. Pero nosotros, ante el pueblo de Venezuela, repudiamos estas acciones injerencistas. Es como que ya le están dando las órdenes a aquellos que funcionan como lacayos del gobierno de los Estados Unidos. Ni los chavistas, ni los patriotas, ni los habitantes del pueblo de Venezuela reciben órdenes de gobierno alguno en este planeta. Tendrán que decir los representantes del llamado partido MUD si ellos aceptan que los Estados Unidos se conviertan en sus dueños, se conviertan en sus voceros. Porque es algo así como que habló el dueño del circo mucho antes de que hablaran los payasos. Nosotros no aceptamos ningún tipo de injerencia. Y a la calle nos vamos. Estamos convocando a partir de este día lunes, de forma más profunda, expondremos a la opinión pública las acciones que habremos de tomar a partir del próximo día lunes en materia de calle, en materia de movilización popular y en materia de agitación para repudiar las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Con respecto a lo que usted pregunta acerca del diálogo, nosotros hemos insistido que si alguien se ha convertido en un verdadero campeón del diálogo y la paz en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros persistimos en el proceso de diálogo que el presidente tuvo, de cuya iniciativa tuvo el presidente Nicolás Maduro, convocando a los acompañantes, el presidente Rodríguez Zapatero, Martín Torrijo, el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández y la Secretaría General de UNASUR para que se dé un diálogo fructífero y franco acerca de los grandes temas que ocupan al pueblo de Venezuela. Los temas relacionados con la derrota de la guerra económica y la superación de la crisis económica en Venezuela. Los temas relacionados con la convivencia y el respeto a los poderes públicos y al Estado de Derecho. Los temas relacionados con la instalación de la Comisión de la Verdad, reparación de las víctimas, justicia y paz. Son los temas que el pueblo de Venezuela espera que los actores políticos puedan entablar un proceso de diálogo franco que solamente le compete a las venezolanas y a los venezolanos. Ya se ha emitido una invitación al nuncio apostólico, representante de su santidad, el Papa, aquí en Venezuela, para incorporar, como fue ya expuesto por el presidente Nicolás Maduro y por el expresidente secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, para que se incorpore un representante del Papa, de la Iglesia Católica, en este proceso de diálogo. Siguiente pregunta. La fórmula Diana Vázquez de Benevisión. ¿Cómo está Diana? Bien, chévere, gracias. Usted acaba de anunciar entonces una invitación con un nuncio apostólico. ¿Cuándo podría darse ese paso para esa comisión integral de diálogo? Y también si va a ser una reunión abierta, porque hasta ahora las reuniones que han habido son a puertas cerradas. Bueno, yo le recuerdo que las reuniones anteriores que se convocaron fueron reuniones abiertas porque hubo comunicados, hubo sendos comunicados emanados de la Secretaría General de UNASUR. Las últimas reuniones, a petición de los sectores de la directiva de la oposición venezolana, se hicieron en secreto, como ellos lo pidieron. Luego, algunos voceros de la derecha, como es el caso de Ramos Alup y el caso de Enrique Mar, que hicieron público que esas reuniones habían dado y nosotros ya expusimos lo que opinábamos acerca de esas reuniones. Ya entiendo yo que por parte del gobierno venezolano, por parte del presidente Nicolás Maduro, ya se emitió la invitación al nuncio apostólico. No estoy seguro de que haya habido algún tipo de comunicación por parte de la llamada MUD a estos sectores de la Iglesia Católica. Nelisa Matusalén, de Radio Nacional de Venezuela. ¿Cómo está? Quería preguntarle, luego de que usted confirmara las dos reuniones secretas con la oposición, quería saber si este diálogo se retoma, vuelven ustedes a conversar con ellos a puerta cerrada, cuáles son las condiciones que ellos ponen, qué exigencias tienen ellos en estos planteamientos. Y también con este repudio que usted hace el día de hoy, esta aeronave que sobrevoló violando el espacio aéreo. ¿Tiene alguna vinculación con este comunicado que tiene injerencita? Tiene vinculación con la actitud permanentemente de agresión por parte de esta administración, que pasará a la historia como una de las administraciones de los gobiernos de los Estados Unidos más injerencistas, más presionadores por la vía violenta y más vulneradores del Estado de Derecho y del orden internacional. Lamentablemente, deja el presidente Obama la presidencia de los Estados Unidos, dejando una estela lamentable de agresiones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos para mantener su autodeterminación, su soberanía y su paz. Eso no es novedoso, la actitud del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el sobrevuelo de esa nave formó parte y forma parte de las acciones que de forma desesperada emprendieron para impedir que se realizara en Venezuela la cumbre de los países no alineados. Y la respuesta del mundo, porque dos tercios de los países del mundo forman parte del movimiento de países no alineados, fue precisamente no aceptar ningún tipo de acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Más de 120 países acudieron a la cita a la que fue convocada por el actual presidente del movimiento de los no alineados, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Este comunicado es una injerencia más, es una acción violenta más, es además grosero incluso con sus propios lacayos, es grosero incluso con sus propios adeptos, que son la directiva de la derecha venezolana, porque incluso antes de que ellos hayan emitido una posición oficial, el dueño del circo se hace parte. Con respecto al diálogo, nosotros no nos hemos levantado de la mesa de diálogo desde el año 2014, nosotros nos hemos mantenido, quien se levantó de la mesa de diálogo fue precisamente la dirigencia de la derecha sucumbiendo a quién sabe a cuál chantaje, quién sabe a cuál presión, pues se levantaron en esa oportunidad de la mesa. Esta es una iniciativa del presidente Maduro, la iniciativa del diálogo fue una iniciativa del presidente Maduro. La única condición que ha puesto el presidente Maduro a esta iniciativa de diálogo es que sea sin condiciones, y esa es la única condición en la que insistimos y con la que persistimos. Nos vamos a sentar sin ningún tipo de condicionamiento a discutir los grandes temas, los temas importantes, los temas que le importan a la gente en esta patria venezolana. Muchísimas gracias. Y bien, palabras del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y se refería a las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos acá en Venezuela, destacando que esas son acciones que no le competen y que están seriamente cuestionadas ante la opinión pública internacional para pretender tomar decisiones e instar a Venezuela a tomar algún tipo de acción en materia de derechos humanos o democracia. Esa es la información que les ofrecemos por los momentos y retornamos con ella a los estudios. Adelante, Juan Carlos. ¡Gracias!